Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Santos Laguna y Atlas realizarían importante intercambio de jugadores. La directiva de ambos clubes estudia el traspaso de Carlos Orrantia por un defensor de los rojinegros, la directiva del conjunto del Santos Laguna y del Atlas de Guadalajara dentro de la Liga MX. Estarían buscando un importante intercambio de jugadores de cara al próximo torneo Apertura 2022 en busca de reforzar la defensa de ambos planteles. De acuerdo a información de algunos medios de comunicación en la comarca lagunera, se está estudiando el intercambio del defensa lateral Carlos, el Charal, o Rantia por un elemento de la defensiva del Atlas. Suena fuerte este rumor al ser ambos equipos parte del grupo Orleji, quienes han realizado varios intercambios como fue la salida de Julio César Ferch al Atlas e Ignacio Geraldino al Santos Laguna, beneficiando a los rojinegros con el paso de las jornadas. Por su parte, Carlos Orrantia estaría dejando al Santos Laguna después de varias campañas defendiendo la playera, para llegar a un equipo bien armado como lo es el Atlas de Guadalajara, que buscará el tricampeonato en el torneo Apertura 2022. Juan Bruneta a detalles de cerrar su fichaje con la comarca lagunera. A nada de cerrar su primer refuerzo, y es que hace unos días se especuló que Santos está interesado en el jugador argentino Juan Bruneta, pero ahora de acuerdo con ASMéxico, el futbolista y el equipo de la comarca han llegado a un acuerdo. Bruneta jugó la temporada 2021-2022 en el Parma de Italia de la Serie B, equipo al que estaba cedido y no hizo válida la opción de compra. Godoy Cruz es el dueño de la carta de Juan, y Santos busca el préstamo por un año. Juan Bruneta compartió vestidor con Bafoun este último año con el Parma, donde jugó 25 partidos, 14 como titular, y solo marcó un gol.